Hey, ¿cómo estás? Tú que en este momento estás diseñando tu futuro y sueñas con abrir tu propia empresa, esta es una información muy valiosa para ti. Recuerda que es importante que elijas un lugar que no solamente te dé formación académica, sino que también te brinde todas las bases y las herramientas necesarias para construir tu sueño como emprendedor. Siempre teniendo en cuenta que la pasión y el deseo de ayudar a los demás es lo más importante a la hora de emprender. Para lograrlo, el Poli tiene para ti el programa Capital Semilla, un programa en el que te damos las bases económicas y estratégicas para que puedas materializar tu sueño y tu proyecto de vida. ¿Te suena la idea? Si quieres más información, ingresa a poli.edu.co Nos vemos. ¡Chao!